Bueno mi gente, aquí estamos el grupo Heavy Heavy, vamos a patinar, tal vez, no voy a patinar. Anyway, estamos de camino, nosotros ya venimos y casi nos perdemos, pero hoy llegamos bien, creo que nos queda una hora, vamos a ver si está abierto porque no sabemos nada de esto. No se ve gente, ahí está Gisey que vino de Nueva York, el DJ, Luis que vino de Nueva York también, y Madeline que está ahí que vino del trabajo, y yo también vine del trabajo y el DJ vino del trabajo, y ella vino de Nueva York, vamos a ver que hay para allá adentro que ya llegamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. 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 Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.